bueno quiero hablarte de algunos marcadores que utilizo también me han preguntado bastante entonces quiero mostrarte los que tengo uno tengo los letras set promarker son marcadores también a base de alcohol todos los que te voy a mostrar acá son a base de alcohol estos son doble punta tienen una punta delgada y una punta gruesa biselada te recomiendo que cuando vayas a comprar marcadores profesionales tengas en cuenta eso que sean doble punta en general los profesionales vienen de esta manera doble punta y estos pues simplemente tú puedes colorear esto ya está un poco viejo y aguantan algo de transparencia también son buena opción otros marcadores que tenemos son los prismacolor estos también vienen doble punta una punta más gruesa que la otra sí y también pues son buenos para ilustración si se te están acabando son muy buenos para efectos de todo lo que tiene que ver con cabellos pelaje y eso son buenos no los vayas a votar si se te están acabando también vienen en muchísimos colores te voy a dejar las websites en los comentarios del vídeo para que conozcas los colores y las páginas oficiales estos marcadores son touch de estos casi no los he utilizado solamente tengo éste pero también pues son interesantes esto es lo bueno es que ya tienen una punta de pincel como puedes ver una punta de pincel y la otra punto si es biselada tienen bastante tinta son también interesantes y no son muy costosos también tenemos los cure color o esos son los que utilizo cure color son interesantes porque se pueden una vez se acaban se pueden volver a llenar y también son una base de alcohol tienen una punta también biselada cuadrada y también tienen una punta delgada sí para los detalles y todo esto es bueno que tengan doble punta y sobre todo una punta delgada también también vienen en bastantes colores todos si están marcados por código tanto los prismacolor los de tracer vienen marcados por un código si ahí tú puedes puedes ver cuál te hace falta y ver el código que necesitas y por otro lado finalmente tenemos los marcadores copy que estos marcadores son japoneses tienen doble punta una punta de pincel y una punta biselada en estos hay varias referencias están los clásicos que son cuadrados están los copy que sketch que son estos que son como ovalados un poco planos simplemente para que no se ruedan sobre la mesa esto si se ruedan tenemos los copy xiao que son redondos y tienen mucha menos tinta es decir entre estos y estos la única diferencia mira que estos también tienen punta de pincel y punta biselada la única diferencia es que estos tienen menos contenido de tintas son un poco más pequeños y estos son muy grandes igual ambos tienen una carta de color magnífica obviamente estos son un poco más costosos pero lo que me gusta de estos marcadores copy ya verás que en mis vídeos pues casi siempre utilizo más bien copy porque hace poco adquirí una caja bastante grande entonces me gusta cómo utilizar estos y lo que más me gusta es la punta de pincel para mí es fabulosa o sea es lo que más me encanta puedo colorear todo con la punta de pincel es muy práctica te permite hacer trazos delgados trazos más gruesos cierto y también lo que me gusta es que tiene alta transparentabilidad una vez yo dejo secar esto puedo pasar otra capa y comenzar a acentuar las sombras es muy son muy interesantes esto de las sombras pues claramente se pueden hacer con los otros marcadores sólo que si me preguntas si mi favorito son los copic me gustan mucho igual en todos tienes una amplia gama de color estos los tengo aquí porque estos marcadores pues son muy escolares si generalmente mis estudiantes me preguntan que cuáles pueden comprar y a veces llegan con marcadores como de este tipo ojo no estoy diciendo que estas marcas son malas no lo que pasa es que para nuestros fines de ilustración yo prefiero que tengamos marcadores muchos más profesionales que me ofrecen más tinta que me ofrecen puntas de pincel o puntas gruesas que puedo colorear bastante el área sí porque esto me da también tiempo esto me permite ahorrar mucho mucho tiempo mientras que imagínate yo coloreando un vestido de novia con un marcador así delgado pues no no me va a rendir no se va a ver muy bien estos ya la verdad estos pues la verdad son de mi hijo y estos los tengo porque los tengo hace mucho tiempo y estos me sirven mucho para los efectos del cabello sí como para detallitos y eso pero en realidad si estás en esto de la ilustración de moda si te gusta muchísimo pues yo te aconsejo bueno cómprate de vez en cuando un cada semana ahorre te compras un marcador de estos y así vas teniendo pues una amplia gama estos marcadores los venden por separado también los venden en combo en colombia ya están vendiendo los copics de algunos lugares donde los están vendiendo en bogotá generalmente estos también los encuentras en panamericana en comercial papelera yo lo que suelo hacer es comprarlos por internet siempre los compro por ebay porque porque me han salido mucho más económicos a veces hacen subastas de marcadores nuevos con envío internacional gratuito pues sale muchísimo más barato y pues me ha resultado mejor pero también los puedes comprar si no estás en colombia búscate una papelería muy grande en la ciudad donde vivas y seguro ahí los encuentras busca por internet busca en páginas de facebook porque generalmente también importadores o distribuidores que los venden a domicilio entonces también te recomiendo mucho eso sí que cuáles colores debes comprar esa es otra pregunta que me hacen muy frecuentemente te recomiendo si tienes poco dinero pues cómprate un color piel y por ejemplo otros tres tonos que te sirvan para combinar como te decía estos los venden también en sets en paquetes grandes o individualmente ya depende de ti de tu presupuesto mi consejo invierte si quieres o si crees que te vas a ir por esta área de la ilustración invierte en buenos materiales desde el inicio eso te va a ayudar muchísimo espero te haya gustado si tienes dudas déjalos en los comentarios y con gusto te responderé recuerda darle like a este vídeo y seguirme en mi sitio web laura paez puntocom y